Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracón, yo soy Changazo y esto es Guerra de Consolas Y en esta Guerra de Consolas hablaremos de la rivalidad de dos compañías que son Microsoft por un lado y Sony por el otro lado Pero nos enfocaremos en lo que muy pocos hablan que son las membresías Gold por un lado y la membresía Plus por el otro lado Y aquí iniciamos Por parte de la Gold tenías la capacidad de jugar en línea con otros videojugadores de otras partes del mundo Con Plus también tenías la misma característica de poder jugar en línea, aunque aún antes de la Plus en el Playstation 3 podías jugar en línea sin pagarla Pero desde el Playstation 4 tenías que pagar esta membresía para poder jugar en línea Otra característica bastante atractiva del Gold era que era más económica y tenía mejores beneficios Pues en Playstation 4 aparte de poder descargar juegos gratis también podías descargar música y algún contenido de películas Aunque no eran muy buenas pero te daban la oportunidad de descargarlos o verlos en línea gratis Un Plus bastante atractivo de la Gold es que te regalan un juego cada mes y podría ser uno AAA En Plus aunque los juegos no son muy buenos y el catálogo no es muy amplio También tienes la característica de te pueden regalar uno o dos juegos cada mes En la Gold si descargas un juego gratis cada mes Al terminar la suscripción puedes seguir jugando el mismo juego En Sony si tienes varias consolas y tienes el mismo perfil en cada una de ellas Puedes disfrutar el mismo juego y lograr tus avances en una portátil en Playstation 3 o en Playstation 4 Esto es muy bueno por si te llegas a atorar o vas de viaje Adiós Soledad ya que con Gold puedes jugar y chatear con las personas que estabas jugando Con la Membresía Plus harías lo mismo comunicarte, chatear y crear grupos privados con tus amigos O quizás con gente nueva que conozcas jugando en línea Pues bueno espero que te haya gustado este nuevo Guerra de Consolas No sabemos si es mejor la Membresía Gold o la Membresía Plus ¿Tú qué opinas? Si definitivamente con lo poco o mucho que dijimos ustedes decidirán cuál es mejor Háganoslo saber en nuestra caja de comentarios Yo soy Idracon Yo soy Changuito Y esto fue Guerra de Consolas Guerra de Consolas Ese si me dolió ¡Óigeramente! ¡H loca! ¡ perfecto! ¡ Iraq! ¡Hasta pagar La happenedлон impact! ¡Hasta pagar las mat giveaways! ¡Hasta pagar eso! ¡Hasta pagar eso! ¡Hasta pagar su historia! Det Пол ¡Ncho va a pagar eso! Gracias.